ahi esta ya están las 3 y sale 1, 2, 3 bueno para hacer esta pulsera bueno la vamos a abrir la vamos a abrir así y es fácil esta va a entrar por arriba de esta sale por debajo y sale por aquí por arriba y luego ya y pero le das un ajuste y luego le das otra vez va a salir por aquí y luego por debajo y luego por arriba y así va a estar por arriba por debajo por arriba por debajo por arriba por dentro así así y así como está bien largo son casi tres metros recuerden que para hacer la pulsera de perdido tres metros para poder hacer la pulsera ya que que sobre pues si sobra está y así es me está moviendo la de esta, lo das por arriba por debajo y así así empieza la pulsera recuerde que si la base es de 5 pues tiene que ser 5 si de 5 me cates tiene que que no se me ha de vuelta aquí quedó por arriba por debajo es en 6 hours como quien le dice 6 hours entra o baja a su lugar es que está largo 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 así empiezan ahora sí aquí le vas a dando el ajuste y así es como va a empezar la pulsera recuerde entra sube baja y sube ahí va quedando la pulsera nada más que ya cuando va a entrar la pasarlo al principio no si me está tocando acá se me está tocando acá en la red de pescar vamos a ajustarla apretarla para atrás aquí otra vez entra sube y va bien fácil de hacer esta pulsera la metes por debajo la sacas por aquí la metes por debajo y la sacas por aquí es todo lo que pasa aquí como el cordón está bien largo otra vez otra vez ahí va quedando la pulsera metes por debajo por arriba por debajo y ahí está por debajo por arriba por debajo para esto tienes que tener mucha paciencia Bueno, así es como queda, mucha paciencia, bueno, ahí lo hago.